Me cago el gym, amor. No, amor. Vos no haces esas cosas, ¿verdad? Me cago el pantalón, amor. Vos no haces esas cosas, amor. Me cago el pantalón, amor. Te lo juro por Dios, rey. Te lo juro por Dios, amigo. Me cago el pantalón, el perro. Me cago el pantalón, bro. Pero bueno, yo lo mismo, amigo. Le he dado mucho cariño. Le lleno a besos y me lo he llevado a dormir conmigo. Qué pena de pez que me cago el gym.